Entonces quedamos así para la visita familiar, ¿de acuerdo? Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Muy amables. ¿Listo? Ya, listo. Ya, pues ya no nos hace falta nada más. No, no, quiero de todas maneras reiterar una cosa, Rosaura, y es que no sé cómo pagarle esto. No quiero que usted se sienta como mi ayudante ni obligada a hacer cosas, a quedarse hasta lo último aquí, etc. No me diga eso, que de verdad me va a hacer sentir mal. Yo lo hago porque quiero, porque también necesito distraerme en este momento de la vida y usted me hace pensar en otras cosas. Todo esto es eso. Aprovechando eso, ¿qué tal si para compensar y para compensarla un poco la invito a comer? No, me da náuseas. Mejor dicho, gracias, pero tengo un rebote, de verdad. Pero de todas maneras, necesita alimentarse, tiene que comer. No, de verdad, no se preocupe por mí, porque pienso en comida y... Aunque hay una sola cosa que sí me da un antojo terrible, pero es que es muy rara. ¿Qué? Es muy rara. Huevos de cornice con arequipe, pues eso a quién se le ocurre, por Dios. A usted y a su bebé, y no se preocupe que aquí se le va a cumplir el antojo. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Que usted se dignó a venir a ver a sus bebés, eso pasó. Ah, sí, me digné, ¿y qué? Y usted, como siempre, con ese delantal, ¿no? Ya no se lo quita. Pues sí, ¿cuál es el problema? No, ninguno. ¿Cómo le parece que Rosa ahora se ha portado también con nuestros hijos? Que yo la quiero atender, la quiero consentir porque además está embarazada, y yo la quiero consentir. ¿Algún problema? No, 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 ningún problema, tiro fijo. ¿Qué? Oiga, les elvira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que las usas se las imagina. Ya, amiga, no llore más, por favor, porque me parte el alma, de verdad. No, pues, no, Margarina, es que me siento horrible. Ya, tranquila, venga, huela, huela. Miren, yo de verdad no entiendo, no entiendo cómo me deje enredar así, mona. Es que yo ayer lo viste, Mike, y yo dije, no, pues, sí, se dio cuenta que ese matrimonio con Camila es una farsa, que esa mujer no lo quiere porque es que no lo quiere, yo así lo quiero. Y pensé que se iba a dar una oportunidad conmigo. Ya, venga, pero es que no se eche la culpa porque usted no es culpable. Usted ya se dio cuenta qué clase de tipo es ese hombre. Es terrible. Y además, uno no puede confiar en un hombre que está borracho. Uno no puede tragar entero así tampoco. No, es que soy una estúpida, Margarina. Y me da rabia. No con él, conmigo. ¿Por qué? ¿Eso para qué? Porque, ¿sabe por qué? Porque no es que yo no sea la mujer para él, sino que él no es el hombre para mí. Eso es lo que pasa. Ay, no, qué cosa más rica, JJ. De verdad, muchas gracias. Usted no debería ponerse en estas y menos con Luz Elvira por ahí. Ay, que Luz Elvira, ni que nada. Esta es mi casa, yo hago lo que quiera. Además, no más con el cuentico de muchas gracias y qué vergüenza, JJ, porque yo hago esto con todo el gusto del mundo. Mire, usted no se imagina el placer que me da verla embarazada feliz, contenta. Ese embarazo que esperó tanto y que se merece, además. Qué palabras tan bonitas, Jota, Jota. Se las digo de todo corazón, Rosaura. Mire, cuando Luz Elvira quedó embarazada, pues no había la posibilidad de disfrutar ese embarazo ni de estar allí. Pero ahora que tengo la oportunidad de estar cerca de una mujer tan buena como usted y disfrutar ese momento de la preñeza y todo eso, no, eso es una maravilla. Cualquier hombre bueno se conmueve profundamente ante una mujer embarazada. Olvídese. Me va a hacer llorar. No, 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 no sufra, por favor, Rosaura. No, mire, ¿sabe qué? Yo estoy feliz. Por lo menos le puedo retribuir con evitos de codornizando, que sea todo lo que usted ha hecho por mí y por mis hijos. A mí me pareció muy rara, la verdad, que el tipo pasara la noche de bodas con usted. Yo sé. Eso sí no tiene nombre. No. Venga, venga. Primita, ¿cuál es la berriadera? ¿A quién le están pegando? ¿Cecilia? Ya, ya, ya. Necesitan algo, no sé. ¿Qué se les ofrece? ¿Un agua aromática para los nervios? ¿Qué tiene? Está un poco triste, pero ya va a estar mejor. No, no vayas conmigo. Me voy a estar mejor, porque es que aparte de todo me quedé sin trabajo. No se ponga así, no se ponga así. Es ese. Ay. Se me acaba de ocurrir algo, Cecilia. Ay, Macarena, mire, no. Yo a esta clínica no voy a volver. Mejor dicho, nunca más en mi vida. No, no estoy hablando de la clínica. ¿No? No. No sé, como extraño, ¿no? Raro. Sí, raro. Un poco. Sí, porque yo aquí disfrutando de este momento con usted y tratando de animarle y todo, cuando el que debería estar acá poniendo el pecho, alcahueteándole y consintiéndole, además, ese es Leonardo. Sí. En teoría debería. Sí. Bueno, y perdona que le pregunte, pero ¿y qué sabe de él? ¿Qué se sabe? Me parece un poco raro que no aparezca. No, de él no sé mucho. Jimmy va a visitarme de vez en cuando y me contó que se fue de viaje a visitar a la familia porque supuestamente quería estar solo para pensarlo. ¿Pensar qué? Lo mismo me pregunto yo. Le apuesto lo que quiera que lo único que hace es hundirse en la idea que yo lo engañé. Y por estar en esas, entonces se va a perder la primera ecografía del niño mañana, la primera fotico. Así le decíamos. Usted no sabe cuánto soñamos nosotros con eso. Y entonces, a mi primer tropiezo, mi marido incondicional sale corriendo como qué, como un cobarde, ¿no? No, no piensen en mí. Está demostrado que los hombres, en la mayoría de las ocasiones importantes, nos comportamos como unos idiotas. Sí. ¿Y entonces la pagana es una? No, pero ya le dije que no sufra, no piense así, porque además usted no está sola. Por favor, Rosaura, cuenta conmigo. Ay, Jota, Jota. Usted no sabe lo agradecida que yo estoy y lo especial que es para mí todo esto, porque yo me siento muy sola. Pero no está sola. Yo estoy con usted para lo que necesite. Usted nada más dígame, levante el teléfono si es necesario. Si necesita dinero también, con mucho gusto. Me está yendo bien ahora. No, no, tampoco, porque yo no quiero ser una carta para nadie. No, 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 es que yo simplemente quiero tenerlas cerca. Bueno, hasta luego, Jota, Jota. Sí, hasta luego. Voy a ver si yo le voy bien acostadito, porque no confío en ella realmente para el tema maternal. Siga, siga, siga. Ahí le voy a preparar uno bien rico, como usted lo quiere. También. Adelante, adelante. Está la mejor manera de empezar mi día, Macarena. ¿Cómo está? Bien, perfecto. Pero pues, bueno, un poquito aburrido porque me había plantado anoche, ¿no? Sí, yo sé. Lo siento, de verdad. Es que no fue un día fácil. No, fresca, no se preocupe, que lo hacémoslo tanto. Bueno, no me diga que le trataron tan mal los pulidos que le tocó volverse a vivir acá. No, 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 para nada. De hecho, vengo a presentarle, bueno, usted ya la conoce, pero vengo a traerle a alguien mucho mejor que yo para que lo ayude en todo lo que usted necesite. Perfecto. Hola, doctor. Ay, pero es que ¿quién es ese bebé que ha crecido mucho y está muy lindo? ¿Quién, quién? Hermoso. Su llamada está siendo transferida al buzón de mensajes. ¿Se da cuenta, Darcy? Este estúpido no me va a volver a contestar y así como voy a hacer para poderlo reconquistar. Ay, pues para ganarme ese dinerito va a estar como difícil. Oiga, Luz Elvira, este Juno tiene un salpullido más rarito por todo el cuerpo. No, eso es normal, eso es normal, Darcy. Eso le pasa a los niños cuando sufren de calor. Además, si tuviera algo, ya JJ se habría dado cuenta. O la amiguita de él, esta Rosaura, que a propósito usted los hubiera visto ayer. No, estaban aquí sentados, aquí donde estoy yo. Él no sabía cómo cumplirle sus deseos que porque estaba embarazada. Es que sabe que me da rabia, Darcy, que JJ jamás fue así conmigo. Ay, usted sí es descarada, Luz Elvira. Sí, Darcy, es que eso del embarazo trae sus ventajas, créame. Lástima que yo no la supe aprovechar, pero para la próxima no voy a ser tan boba. ¿Próxima? Sí, próxima. Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. Tal vez eso es lo que yo estoy necesitando, un embarazo. ¿Usted de qué está hablando, Luz Elvira? ¿De qué estoy hablando, Darcy? No me pare bolas. Más bien, ayúdeme a pensar cómo voy a hacer para volver a ese bendito consultorio. Porque después del show que yo le hice a ese doctor, pues obviamente no me quiere ver ni en pintura. Pero tengo que pensar en algo. Ya sé, puede ser algo que duele, pero bueno, ni modo. El que quiere marrones aguanta tirones y si quiero ser millonaria, pues tengo que arriesgar algo, ¿no? ¿Usted de qué está hablando? Yo no entiendo nada. A ver, ¿de qué estoy hablando? De que necesito que me haga un favor, ¿sí? ¿Sí me lo hace? Por favor. A ver, ¿usted tiene buen tino, buena puntería? No entiendo nada. ¿Cómo así? Sencillo, Darcy. Necesito que me tumbe un diente con un puño que usted me dé. Solo tiene que ver su hoja de vida, nada más. Cecilia tiene toda la experiencia del mundo, ¿cierto? Ha trabajado conmigo en la clínica, es súper buena con los pacientes, es muy simpática, ¿cierto? Sí, 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 ya veo, pero Cecilia, con esta manager que usted se levantó, mejor dicho, está hecha. No, no, es que de verdad, yo se la súper recomiendo. Bueno, si es tan amiga y la quiere tanto y me la súper recomienda, pues yo no tengo que ver nada más. ¿Eso quiere decir que sí? Eso quiere decir que si usted me acepta una invitación a cenar esta noche, le doy el puesto a su amiga. ¿Cómo así? ¿Me está chantajeando? ¿Me está chantajeando sin ninguna pena y delante de Cecilia encima? Ay, pues yo no tengo ningún problema con eso. ¿Cierto? ¿Cómo así, Cecilia? Pues es que, ¿qué tiene de malo una salida a comer? Nada. Bueno, pues, acepto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, igual era un chiste, ¿no? Ah, sí. Si usted no me acepta la invitación, pues yo sé que ella va a trabajar conmigo, yo sé. Ah, muy bien, muy bien. Gracias. Buenos días. Mira, sus huevos de cornés. Ay, qué rico, mamá. Es que de verdad, ¿sabe? No me dan ganas de comer nada más porque me dan rebote, esto es lo único. Pues ese sí es el antojo más raro que yo he escuchado de una mujer embarazada, pero sí los disfruta. ¿Y usted a qué hora llegó anoche? Tarde. No me encontré con Macarena, todos estaban durmiendo. ¿Y dónde estaba? Pues, sumarse para que me pregunte a eso, usted ya sabe de dónde. Ay, mamita, ¿a usted no le parece que esa amistad con JJ puede terminar en algo más? Es que de ahora todo el tiempo se la pasan juntos y cuando el río suena, piedra lleva. Mamá, no. Porque yo quiero a Leonardo así esté furiosa con él, yo lo quiero. Mire, yo le voy a decir una cosa. Las mujeres, cuando están embarazadas, como que se... ¿Cómo le explico, mamita? Como que... Como que se alborotan, ¿sí? Como... Sí, me voy a haber dicho, ¿cómo le digo? Como que a la mujer embarazada a veces le gusta como pensar, como que le parece... ¿Qué? ¿Qué le gustan las cochinadas? ¿Qué le gustan las mamitas? No sé. Mamá, usted con lo que me sale. No, sí, señora, porque es que usted no sabe que en el embarazo se alborotan las feromonas, las endofinas, la... la... Bueno, ya, mamá. Muchas gracias por el consejo, pero más bien porque no hablamos de su hercia. Usted y yo tenemos una conversación. Oiga, usted está ebria, está loca. ¿Qué le pasa? Desesperada, Darcy, que es distinto. Es que necesito una excusa contundente fuerte realmente para poder volver a ese consultorio, ¿sí me entiende? ¿Y usted no piensa en algo más inteligente que tumbarse un diente y quedar mueca? No, no puede haber algo más inteligente porque es que cuando él me vea mueca pues me va a tener que atender sí o sí y así yo voy a poder hacer que él caiga en mis redes nuevamente. Pues a ver qué, Luis Olvira, yo no la voy a acompañar en esta locura. A ver, Darcy, el que no arriesga un diente no gana un peso. Yo necesito arriesgarme. Es que si se me cae un diente va a ser perfecto, Darcy, porque después me lo voy a poder poner de oro, de, no sé, de esmeraldas, de diamantes, de lo que yo quiera. Con ese montón de plata ¿no le parece suficiente el riesgo? No me parece. A ver, Darcy, yo ya sé con qué me lo voy a quitar, ya sé con qué me voy a quitar el diente. Ya vengo, ya vengo. ¿Usted está enamorado, Caín? ¿Qué? No. No, sea boja. ¿Cómo se le ocurre? No, no. No, yo, por ejemplo, yo cuando dije que a mí él me gustaba, yo me refería exactamente como a la juventud, que me gusta la juventud, que me gusta la vitalidad de ese muchacho, porque es que él básicamente es buen muchacho, pero el otro no. No, yo estoy de luto todavía. ¡Mamá! ¿Dónde anda? Nada saca con negármelo. Hola, mamita. ¿Qué horror? ¿Y qué? ¿De qué hablan o qué? De los huevos de cojo. ¿Eso? ¿Desayuno? ¿Desayuno, mamita? Algo chiquito, ¿no? Changuita, chocolatico, de pronto calentadito. Sí, algo poquito. Sí, 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 papito. Vengan. ¿Y Cecilia ya se fue? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, se fue con Macarena a buscar trabajo. Ah. ¿Usted qué está desayunando? Bueno, bueno. Huevos de cornis. ¿Ricos quiere? Venga. Y Rosaura, ¿qué es ese antojo tan cochino? No, 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 no. No, 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 no. Se le tira el desayuno a la niña ni le meta la mano al plato. Sí, no, ay, ya, ya, mamita. Vengan, es que se me ocurrió una ideaza, una ideaza. A ver. A ver, ¿ustedes qué piensan si arrejuntamos a Bocadillo con Cecilia, con el esquílogo? Ay, por Dios, Javier, usted ahora buscándole novia a Bocadillo me parece muy bien. Muy bien, así se hace. Muy bien. ¿Cierto que sí, mamita? Sí, claro. Se ve la ideaza, ¿no? Además que pues, Cecilia ahorita que está así toda despechadita y todo porque el doctor ahí se la cogió y pues Bocadillito en ese verano que está, no, pues apenas. Yo hasta les presto mi cuarto. No, señor. No, no, no. Esta casa no es un motel, me hace el favor, pero si los dos están solos, están solos, pues está bien que se unan en la vida. Ah, sí, ¿ves? Cierto que sí, mamita, es que yo no me imaginé eso, así. Darcy, ¿dónde está? Venga, mire lo que encontré. Si con esto no me tumbo un diente, yo no sé con qué más me lo puedo tumbar. ¿Es en serio? Pase. Macarena, qué bueno que la veo. la estaba buscando desde temprano. Ah, ¿sí? Sí. No, estaba haciendo unas cositas por la mañana, doctor. Quería agradecerle todo lo que hizo por mí. No tiene nada que agradecerme. ¿Cómo no? Hubiera perdido mi licencia si usted lo hubiera querido. ¿Entiende la magnitud de lo que hizo? Sí. Le devolví lo que usted más quiere en la vida, su profesión. No, se equivoca. Eso no es lo que yo más quiero en mi vida. Mire, doctor, yo hice lo que hice no por el suceso exactamente, ni porque lo haya perdonado o algo parecido. En realidad, lo hice por los pacientes, por los miles de pacientes que lo necesitan. Y se lo agradezco enormemente. Y por su papá también. Por su papá, porque él no se merecía esa pena tan grande. Así que aquí estoy. De hecho, le voy a devolver su oficina. Toda suya. Macarena. Permiso. Permiso. ¿Entonces le devolvieron la licencia al doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo les parece la noticia? Me parece buenísimo. Sí, sí, pues la verdad, ¿para qué? Pero sí es una buena noticia. A mí me alegra por él y por sus pacientes que están esperando que los ayude con las enfermedades. Bueno, pero el doctor no se iba para México. Pues esos eran los planes, pero quién sabe qué pasaría. Macarena. Yo creo, ¿no? Creo. Completamente segura. Con ella acá, ya él se le quitó la gana de irse para cualquier parte. Bueno, pero aquí entre no les quiero decir una cosita. Yo creo que Macarena nunca en la vida le va a pertenecer al doctor. Yo en los zapatos de ellas también, claro. Bueno, no lo sostengo, ¿no? Porque el doctor puede ser muy lindo, muy hermoso y todo lo que sea, pero con esa equivocación que cometió con Macarena, bueno, igual la debe estar pagando caro. Que sí que, mi hijita, renunciar a su negocio de familia y Macarena ahora dueña en esta clínica. Bueno, de una parte, ¿no? Oiga, cómo han pasado de cosas en tan poco tiempo, ¿no? Pues Macarena es accionista ahora, el doctor pues se recuperó y Cecilia se va. ¿Y eso para dónde? Ni idea, pero creo que le renunció al doctor. Eso. Entonces, mi señora, ¿cómo me les va? Hola, Tumaco. Hola, Tumaco. Bueno, y aquí, lo más precioso que es en este mundo ya les contó la noticia, ¿nos vamos de pachanga o qué? No, 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 es que yo todavía no les he contado. Ay, linda Rosa, cuente que es, fuiste tan mala amiga. A ver, niña, desembuche, ¿qué es lo que uno nos ha contado? Pues que, hombre, díganles pues, a mi amor, que son sus amigas o no son sus amigas, pues. Sí, sí, amigas, amigas, es que yo me voy a vivir a una casita frente al mar con Tumaco. No, no es una casita, es un palacio, un palacio. Y si usted se viene con nosotros, le va a presentar a un primo que es así de grande y así de ancho y además tiene un corazón. Ay. Bien. Buenas. Jota, Jota. Me asustó, ¿qué hace aquí? No, tengo una cita médica. ¿Qué pasa? ¿Está enfermo? No, no, oye, ¿es su primera ecografía o no equivoco? ¿Y su trabajo? Ay, no tengo conferencias, eso es lo bueno de ser independiente. ¿Y los bebés? Por fin se los puede endosar a la mamá. A ver si se hace cargo por lo menos una vez en la vida. Bueno. ¿Y esto? Ay, doctora, su esposo que mandó a decorar esta oficina esta mañana y dijo que eran sus flores preferidas. A ver. Ya te perdoné, atentamente, tu esposito. ¿Y qué? ¿Qué me perdonó? Que tenía que perdonarme, a ver. Ay, perdóname, doctora, pero yo creo que eso tiene que ver con la borrachera que usted se pegó el día de su matrimonio que habló de todo, habló del doctor Alejandro. Adela, ¿ya? ¿Ya? Sí, disculpe, doctora, permiso. las cosas van a cambiar un poquito ahora. El doctor no se va para México y va a seguir ejerciendo. ¿Cómo es que usted no se va? ¿No? Hasta ahora me entero. Así es, me quedo. Ah, mire. Tengo muchas cosas que hacer aquí y motivaciones suficientes para seguir adelante. Así que no veo la necesidad de irme. Excelente decisión, hijo. Eso quiere decir que el consultorio del doctor Alejandro vuelve a su dueño. Bueno, yo no tendría problema de dejárselo a usted. No, 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 de verdad, yo no tengo ningún problema en quedarme aquí trabajando. No, pero de verdad, si quieres... No, en serio, no insista, gracias. Bueno, pásame, entonces prosiga, por favor. Sí, señor. Ahorita la prioridad nuestra, entonces, es volver a definir como más o menos qué vamos a hacer con nuestro programa este de selección e distribución de pacientes, lo que diríamos la ley del embudo invertido. Sí. Sí, porque es que ya con el doctor ejerciendo y la señorita Macarena gerente, pues, ¿quién va a manejar eso? Sí, eso por lo menos se necesitan tres personas. Además, ¿quién? Eso no es problema, ya tengo la solución. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Pues, papá, llegué a un convenio con la universidad y los estudiantes van a venir aquí a hacer sus prácticas. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted está trabajando en la universidad? Sí, en la Universidad del Norte. De todas las cosas que aprendí de usted, Macarena, la más importante fue la interacción con la gente, conocerlos bien, entender sus necesidades, y por eso decidí ser profesor. ¿De verdad? Así de raro era. Bueno, ya con la solución que nos presentó el doctor Alejandro, nosotros ya tenemos eso resuelto. Entonces, ¿qué? Nada, pues, preparamos, doña Macarena y yo el cronograma, se los mostramos para que ustedes más o menos analicen mi opinión. Perfecto, entonces, no hay nada más que decir, o sea que yo creo que se levanta la sesión. No, por fin. A menos que quieran tinto. ¡Qué falta humanidad! ¡Me tienen que atender! Lo siento mucho, señor, pero no podemos hacerlo. Se lo he repetido más de mil veces. Mire, señor, entienda que acá no podemos atenderlo porque hay unos parámetros que hay que seguir. ¿Eso es qué? ¿Que me muera aquí parado o qué? No, no, señor, mira, acá hay una clínica cerca que atiende urgencia, así que yo le doy la dirección para que llegue allá. No, yo no voy a salir de aquí, menos para una parte que yo ni conozco. Es que no tengo derecho a ser atendido. Claro que sí tiene derecho. Es cierto, hay que atender a este señor. Alejandro, ¿y quién se va a hacer cargo del dinero que significa atenderlo? Porque no solo es la consulta, son los tratamientos, los medicamentos. Bueno, pues yo no pago. ¿O yo? ¿Dónde está Alejandro? A ver, Pedro, nadie me puede prohibir atender a este hombre. Exactamente. Es que por este tipo de negligencias es que estamos como estamos. Es por eso que ponemos miles de vidas en peligro todos los años. Porque nos estamos olvidando de nuestro verdadero compromiso como clínica, que no es afiliar gente, no es recibir bonos, es salvar vidas. Macarena tiene toda la razón. Sí, pero hay las reglas. ¿Cuáles reglas? ¿Qué reglas? ¿Usted qué se ríe, papá? Es que esos dos son tal para cuál, el uno para el otro. ¿Macarena y Alejandro? Sí, solo les hace falta un empujoncito y nosotros se lo vamos a dar. ¿Qué, qué, qué, qué momento? ¿Nosotros quiénes? Usted y yo, yo tengo un plan. Camila, vámonos, 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 vámonos. Alejandro, no. Me lo llevo, venga. Alejandro, por favor. Sí, por favor. No. No. Que sí. Sí. Yo me voy. Básicamente aquí recibimos a todo el mundo, no tenemos ni preferencias ni exigencias de ningún tipo. Por favor. Gracias. Entonces, paciente nuevo que llega, se le hace una nueva historia clínica y se archiva. Y listo, organizado. Oiga, eso lo organizó Macarena porque sí es ordenada. Esto antes era un desorden increíble. Ay, sí, no se preocupe, doctor, que yo soy ordenada, que es mi amiga. Así que voy a intentar seguir sus pasos. Perfecto. ¿Cecilia es? Sí, doctor. Cecilia. Cecilia, qué pena, pero yo sí quiero preguntarle algo. ¿Su amiga prefiere la giá con los espaguetis? O sea, la comida colombiana o la italiana. Ah, pues mire que las dos le gustan, pero sí, prefiere la italiana. ¿Italiana? Reservar en el mejor restaurante italiano. ¿Y si la invito a bailar? ¿A mí? No, 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 no. A Macarena después de la cena, la energía, pero me ha atrevido. No, doctor, mire, si le da unos vinitos, yo creo que no va a tener problema. ¿Tinto o blanco? Tinto. Tinto. A ver, señorita, no es que no me importan los pacientes, claro que sí me importan, lo que pasa es que este no es un hospital público ni uno de caridad. Ajá. Puede que no, pero ¿cuál es el problema si tenemos expertos que quieren ayudar? A ver, niña, el problema es que esta clínica así nunca va a funcionar, no hay recursos, no hay liquidez. Ajá. ¿Y cómo yo le explico eso a una persona que está sufriendo, que no tiene paz porque su cuerpo no le responde como él quisiera? ¿Cómo voy a hablar de costos cuando el costo más alto que uno puede pagar en la vida es tener una enfermedad? Hay que operarlo, tiene apendicitis. ¿Y en dónde? Aquí, pues. ¿Aquí? No, 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 insisto, insisto, no se puede. Matilde, necesito que me envíe unas enfermeras para que pasen un paciente a la sala de cirugía y comuníqueme con Inestrosa y Meneses, por favor. es urgente. Alejandro, ya. ¿Sabes cuánto va a costar todo esto? No lo sé, señorita, pero averigüe y me pase el dato. Gracias, Doc. ¿De qué, Macarena? No lo hago por usted, lo hago por mí. El paciente necesita ayuda y, pues, yo soy médico. Además, no tendría por qué hacer otra cosa. ¿Qué piso? Aló, Ignacio. Ajá. Sí, 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 sí. No, ese es mi restaurante favorito. ¿De verdad? Ajá, listo. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, y nos vemos. Chao. Pero, papá, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo nos vamos a meter en la relación de Alejandro y Macarena? No, eso no... Podemos. Es que usted no quiere que su hermano sea feliz. Pues, claro que quiero que sea feliz, pero es que ese no es el tema. El tema es que esa niña jamás lo va a perdonar. Pero si ya lo perdonó, Pedro. O si no, ¿por qué retiró la denuncia? A ver. Papá, eso lo hizo por usted. Usted lo sabe. Pues, es posible que lo... Pero, en el fondo, ella lo quiere. No puede ser, pero ¿sabe qué es lo que pasa, papá? Que yo no soy cupido, ¿me entiende? Y yo no quiero... Yo no le estoy preguntando a usted si quiere o no quiere. Yo le estoy dando una orden, ¿me entendió? Ah, no, por eso esto me pasa nada. No, no, a ver, yo hasta nueva orden yo sigo siendo su papá o no. Y yo quiero que usted me colabore, así que póngase manos a la obra y orgánicemelo todo. ¡Ya! No, está bien. Pero que quede claro que yo soy un desastre en las relaciones. Ya va tomando forma, mire. Sí, como de frijolito, ¿no? ¿Sí ve a su hijo, Rosabra? No, es el hijo de Adonai. Bueno, no importa, pero ya se ve bonito de entrada. Es que usted no me entiende. Es que... Es que esto es un milagro, un milagro de Dios santísimo. Por eso es maravilloso. Sí, es que usted... Bueno, doctora, es que ella, mejor dicho, ella está disfrutando en este momento de la felicidad, de tener lo que uno más puede amar en la vida, que es un hijo, un ser que sale de uno y la felicito, Rosabra, la felicito. Muy bien, muy bien. Bendiciones, bendiciones. Hermano, vaya, lo necesitan inmediatamente en el apartamento, pero de verdad es urgente. ¿Pero qué pasó? Pues es que fue el gas, hermano, el gas con la tubería y el fusible y los bomberos. Bueno, ya, ya, vaya, 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 rápido. ¡Corra, hermano, corra! Listo. Tenemos alrededor de 500 pacientes, ¿cierto? Sí, señora. Espérame, espérame un segundo. Aló. Hola, Macarena, qué pena molestarla. No, 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 tranquila, ¿usted está bien? Pues, sí, no, 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 muy bien, pero es que la llamaba porque necesito que me haga un favor, Macarenita, un favor enorme, gigantesco y además muy urgente. Gracias. ¿Qué tal le pareció a mi abuelita? Pues, me pareció más como un figolito, la verdad. Ota, Ota, gracias, muchas gracias por todo esto. No, no me das gracias, no me quería perder su ecografía por nada del mundo, ¿no? Porque además, ya se lo dije, una mujer embarazada solamente merece mimos y cuidados. Sí, ya casi se nota. ¿Y todo esto qué? ¡Papá, Pedro! Hola, papá. ¿Qué hubo, ¿qué hubo, mi hijo? Alejandro, mire, Alejandro, su hermano Pedro y yo ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Ahora, a usted le toca hacer el resto. No entiendo, papá, ¿de qué habla? A ver, a ver, Alejandro, le explico, que no hay ningún tubo roto, que lo que hay es un corazón roto. Ay, pero, papá... No, no, a ver, Alejandro, Macarena está yendo en este momento para allá, ¿sí? Usted, usted, si usted verá lo que hace. Papá, por Dios, esa mujer va a fulminarme. A ver, imposible que usted no pueda, no pueda convencerla de que se quede allá. A ver, Alejandro, mire, reconquístela, ¿sí? Ponga todo lo posible de sí para reconquistarla. Le vuelvo a decir por enésima vez, en esta vida el amor es muy difícil de encontrar y una vez que uno lo ha encontrado, no hay que dejarlo ir. Venga, Rosa, ahora hagamos una pausita y nos tomamos aquí aunque sea una agüita aromática. Ay, sí, es que yo estoy como que estoy tan feliz que es como si se me fuera a salir el corazón del pecho, ¿sabe? Pero a la vez tengo como un sin sabor, una emoción toda rara, yo no puedo explicar. Dos agüitas aromáticas, ¿sí están amables? Sí. Háblenme a mí con confianza, Rosa, ahora desahogue ese cuento. Pues, a ver, por un lado, pues yo siempre quise esto, o sea, usted lo sabe muy bien, yo le agradezco a don Ay Divino por haberme hecho este milagrito y poderlo compartir con usted que es mi amigo, pero también estoy muy triste porque Leonardo no está aquí y era nuestro sueño tener una familia. Sí, gracias, yo le entiendo todo eso que me está diciendo, Rosa, pero le quisiera dar un consejo si me permite, me escucha, trate de minimizar al mínimo, para que valga la redundancia, esas sensaciones negativas porque el bebé está sintiendo todo eso, o sea, esas ondas le llegan a él perfectamente y eso hay que cambiarlo. Ay, Jota, Jota, usted como es de sabio, ¿cierto? Mire que yo le voy a hacer caso porque ahorita solo quiero estar feliz con él, con mi bebé y transmitirle toda la armonía, el amor, la felicidad. Me parece que esa es la mejor decisión que puede tomar en este momento y para que no se diga que yo no soy buen amigo le voy a proponer una cosa. ¿Qué? ¿Qué le parece si, por ejemplo, nos tomamos el resto del día libre y, no sé, vamos, por ejemplo, a comer algo primero, una sopita, aunque sea, porque usted tiene que comer algo y después podemos ir al cine, por ejemplo. ¿Cine? Sí, cine, o sea, ¿hace cuánto no ve usted una de esas películas así que lo dejan atrapado en la pantalla todo el tiempo y uno queda así con las palomitas de maíz es como... No, hace marras, hace mucho, mucho tiempo, pues vamos rico. O si de pronto prefiero otra cosa, dígame con confianza. ¿De verdad? Sí. Pues a mí me gustaría como, no sé, ir y mirar ropita y como la decoración del cuarto para el bebé, pero no, muy aburrido, ¿cierto? No, 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 al contrario, excelente idea. Es más, yo creo que podemos hacer todas las anteriores. ¿Sí? Sí. No, ¿y sus hijos? ¿Qué es lo que viene? Pues no. No, 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 momento, momento. Hoy por fin la mamá se dignó de estar con ellos, así que tengo el día libre, imagínese, ¿ah? ¿Hay que aprovechar o no? ¿Ah? Hola, Macarena. Hola. ¿Y su papá? ¿Cómo está? Bien, bien, siga, por favor. Siga, adelante. ¿Dónde está? Pues, mi papá no está. ¿Cómo así? Pero siga adelante. No entiendo. ¿Qué es esto, Alejandro? ¿Qué es esto? ¿Es una trampa? Eh, pues sí, pero le juro que no me la inventé yo. Ah, ¿no? ¿Entonces quién fue? ¿Su papá? Sí, mi papá. Bueno, yo que me alcancé a asustar y todo. ¿Entonces me voy? No, 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 por favor. Usted no puede salir de acá. ¿Cómo así? Es que yo cerré la puerta y no sé qué hice con la llave. Alejandro, ¿qué está haciendo? Lo estoy encerrando y no va a salir de aquí hasta que hablemos. Después del tono. Ah, Cecilia, hola, hablas con María Herrera. Mi pequeña Saltamontes, te estoy necesitando. Contéstame. Bye. Sí. Doctor, qué pena molestarlo. Es que... No, no, qué pena contigo, Luisa, ponerte en esta mientras aparece Cecilia. Discúlpame. No, sí, tranquilo, doctor. Le decía, hay una paciente suya con una urgencia que lo está necesitando. Sí, ¿y es terrible? Pues, un poquito, ¿no? Que siga, siga. Bueno, doctor, siga. Doctor, necesito ayuda. Ayúdame, mire lo que me pasó. No, 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 no. Es que usted no tiene ningún derecho de encerrarme aquí. Macarena, le pido que hablemos un minuto, por favor. No, es que, a ver, entienda, yo no tengo nada que hablar con usted, así que, por favor, consiga la llave, ¿sí? Yo voy a salir de aquí. Espere, por favor, mire, unos minutos, almorcemos y ya. No, no hay la menor posibilidad de que almorcemos siquiera. Ya le he dicho, yo no voy a ser su amiga, Alejandro. Nosotros tenemos una relación laboral y punto, nada más. Mire, mire, mi papá organizó todo esto, mandó a cocinar, o sea, no me desprecié de esta manera, o por lo menos no lo desprecié a él. No seas tan manipulador. No, eso sí, no, mire, ¿qué tengo que hacer para que se quede aquí? Por favor. Macarena, regáleme unas horas para hablar. No, no tengo nada que hablar con usted. Bueno, está bien, no tiene que ver nada conmigo, hablemos de trabajo, hablemos de la clínica. ¿De trabajo? Sí, sí, de la clínica. Usted como accionista de la clínica tiene que saber muchas cosas. Bueno, listo, perfecto, pues si vamos a hablar de trabajo, lo hacemos en la clínica, ¿te parece? Macarena, por favor, regáleme cuatro, cinco horas y le juro que no la molesto nunca más en la vida. Por favor. Media hora. Media hora. Dos. Una. Está bien, una hora, una hora es suficiente. Ah, ya, tranquila, no, un leve trauma, no hay problema con eso, se soluciona rápido. Ay, pero es que doctor, me veo como un monstruo, me veo horrible, espantosa. Ay, no, no hay problema, tranquila que no, no te vas a morir de eso. Ay, ¿usted cree que tengan arreglo? Es que yo tenía una sonrisa divina, espectacular, era especial. Ya, ¿y cómo te hiciste eso? Un accidente doméstico. No, ok. Bueno, te voy a remitir con un doctor amigo mío para que te solucione ese problema. ¿Cómo? ¿Y no me los va a arreglar usted misma? No, la verdad, yo prefiero no meterme ahí más, ¿ok? Ay, doctor, no. Mire, yo sé que últimamente me he portado como una loquita con usted y bueno, yo sé que lo he perseguido un poco, un poquito. Pero un poquito, ¿no? Chiquito, casi nada. Ay, doctor, mire, por favor, perdóneme, sí, discúlpeme, mire, lo que pasa es que a veces una mujer enamorada puede cometer errores, sí, puede arrepentirse, puede salirse de los estribos y yo estoy muy arrepentida. Ay, por favor, pero enamorada de dónde, o sea. De usted, ¿por qué no? Yo estoy enamorada de usted, doctor. Pero, a ver, mira, tú y yo ni siquiera, nos hemos tomado una gaseosa, o sea, tú y yo no nos conocemos, tú no me conoces, yo no te conozco. Pero, ¿y entonces la noche que pasamos juntos qué? Esa noche maravillosa, ¿qué pasa? Pues sí, pasaron muchas cosas, pero menos hablar, ¿de acuerdo? O sea. Bueno, está bien, de igual forma yo quisiera tener la oportunidad de poder ser su amiga. ¿Qué le provoca comer? ¿De entrada, sopa o ensalada? No, nada, no quiero nada, de verdad. Usted quería hablar, ¿cierto? Bueno, entonces, hablemos. Bueno, hable usted, porque yo no tengo nada que decir. Y tiene 45 minutos. Bueno, creo que me alcanza el tiempo. Espéreme aquí. ¿Qué es eso? Le voy a explicar cómo funciona el cerebro y cómo funcionan los sentimientos. ¿De verdad se va a gastar su tiempo en eso? Sí. Vale, pues. Vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Voy a abrir esta puerta, te vas a ir y nunca más vas a regresar a mi consultorio, ¿de acuerdo? O sea, no quiero verte nunca más. Vale. ¿Perdón? ¿Usted qué se cree? ¿Usted se cree mejor persona que cualquiera? Porque persona no es. No, no, perdona, no. ¿Quién se cree usted? Una persona común y corriente. Pues no lo es, déjeme decirle. ¿Sabe qué? ¿Usted no le da pesar de usted mismo? ¿No le da pesar de estar mendigando amor con unas moneditas de oro? Vale. ¿Cree que porque tiene plata, que porque tiene éxito y porque ha conseguido cositas, entonces ya cogió el cielo con las manos, ¿cierto? Pues fíjese que no, porque usted puede ser más necesitado que cualquier persona que en ese momento esté necesitada. Ay, mira, mira, tú tampoco eres la gran cosa, ¿ok? Es más, si me pusieran a escoger entre mi esposa, soy casado, y tú, créeme que escogería a mi esposa, tiene muchísima más clase que tú. Bye. Usted es un sapo, usted es un lagarto, usted es de lo peor, ¿sabe qué? Viéndolo bien, usted no tiene gracia, usted es un mechudo, vuelón, ordinario, feo, hasta lo tiene chiquito, mijo. Ay, mira, ya, ya, suficiente, enough. Yo no tengo por qué mamarme toda esta dialéctica tuya, así que bye. Ah, bueno, vaya, llame al que quiera, porque es que ¿sabe por qué no se va a poder librar de mí? A ver, le comunico, porque estoy esperando un hijo suyo si estoy en embarazo, para que todo el mundo se entere. Como labio. El amor, Macarena, no está en el corazón, está en el cerebro. Está comprobado que el sistema límbico del cerebro libera una hormona llamada oxitocina, que es la que ayuda a forjar las relaciones permanentes entre los enamorados. Ajá. Entonces, me está diciendo que una hormona tiene la culpa de que no existan relaciones duraderas entre dos personas. En gran parte, sí. Ok. ¿Y qué me vas a decir después? ¿Que esa hormona también tiene la culpa de las traiciones entre dos personas, de las mentiras? ¿No somos responsables de nuestras acciones? No. Las mentiras, la traición, inclusive la ambición, son antivalores que forjamos nosotros, que construimos. Claro, hay gente que está predispuesta genéticamente, pero, bueno. Bueno, sería su caso que su papá es el hombre más correcto que yo conozco. Mire, Macarena, yo con todo esto, yo no quiero justificarme por lo que hice. Yo lo que le quiero decir es que está comprobado que el amor no es un capricho. El amor es una química maravillosa. Cuando se da esa química, se cambian los circuitos cerebrales. ¿Me entiende? No. Mire, Macarena, el amor cambia nuestras conexiones cerebrales. Lo que quiero decir es que las hormonas y sustancias químicas, como la oxitocina, la etilfenilamina, la epinefrina, la dopamina, nos generan amor por la vida, ternura, nos cambian, eso es lo que quiero decir, el amor nos cambia, Macarena. Usted me cambió, yo ahora soy una mejor persona y si usted me permite, yo se lo demuestro. No puedo. No me diga eso. No me diga que ella se olvidó de mí. Míreme a los ojos y díganmelo, porque si es así, yo la dejo en paz y lo juro.